Los que no trabajamos en el campo somos los que disfrutamos, gozamos, comemos, consumimos, tanto aquí como en todo Estados Unidos. Y yo creo que si hay algo impactado en el COVID en la comunidad hispana, es en el campo, porque son esenciales. Fue de las primeras que impactó porque no reciben su cheque de alivio, no reciben tiempo extra, o simplemente les bajaban las horas y no tenían suficiente para la casa. Y no sabían ni qué hacer, y cuando recibieron una ayuda como esta, ya sea tarjeta de dinero de winco o caja de alimentos, quedaron tan agradecidos y fue una semana sin apuros para ellos. Estamos trabajando con personas que trabajan en el campo, en el condado de Poc, en el condado de Marion y en el condado de Clácamas. Trabajando en conjunto con María Francisca Paricio, en Woodburn, y ella nos ha estado poniendo en contacto con personas del campo. Y hasta ahorita hemos entregado alrededor a 200 familias esa ayuda. Para mí, los trabajadores esenciales son la prioridad porque ellos trabajan todo el día, no importando el clima, no importando el horario. Si a ellos se les pide que trabajen 10 horas, ellos los trabajan, y porque se les paga un sueldo mínimo. Por eso me enfoco en ellos, en la comunidad campesina. Creo que para todas las personas que estamos aquí, es muy importante que haya personas que se preocupan por nosotras, por nosotros que estamos siempre en el rayo del sol o algo, que haya personas que nos den la mano, nos apoyen en eso porque, pues la verdad, si es necesario, es bonito. Es bonito, es bonito las experiencias que hemos tenido cuando vienen y gusto, nos da gusto porque luego a veces sí hay, da la necesidad que tenemos, si tenemos varios hijos, tenemos la necesidad, si es poco lo que ganamos para los biles, renta y eso. Entonces, pues nos da gusto cuando vienen, ya estamos esperando, sí, a mí me va a tocar esto, pero sí. Más que nada me gusta hacer este tipo de trabajo porque me siento que estoy ayudando a las personas que lo necesitan. Al igual también me gusta escucharlos. En las pláticas que nosotros tenemos, ¿verdad? Les pregunto qué necesitan, cómo los tratan en su trabajo. Hay muchas personas que no se dan esa confianza a platicar, pero todo depende de quién esté platicando con ellas. Quiero ser su voz para que en un futuro ellas tengan esa confianza en mí y si tienen algún problema, se contacten conmigo para ver si yo busco a los recursos.